Nuestro compañero Jorge Salazar, a propósito de 11 integrantes de una peligrosísima banda que ha estado sembrando el terror en la zona 8. Para saber más detalles, tomamos contacto precisamente contigo, Jorge. El Ecuador entero te escucha. La pregunta es, ¿conoces si dentro de esa banda de 11 detenidos hay también menores de edad? Te escuchamos. Buen día, Luisa Alisson y amables televidentes. Les cuento que anoche la Policía Nacional ofreció una rueda de prensa sobre este procedimiento donde hubo un enfrentamiento con integrantes de una banda delictiva que opera en la provincia de Guayas. Entre otras cosas, se mencionó que existen integrantes de una misma familia y que muchos de los detenidos tienen un largo historial delictivo, incluso por delitos como asesinatos. Sin embargo, no se mencionó de la existencia de menores de edad. Importante recordar que ayer en horas de la noche, agentes oficiales de direcciones élites de choque de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, efectuaron varios allanamientos en el barrio chino, en el norte de Yaguachi, sector sumamente conflictivo, donde en las últimas semanas han ocurrido varias muertes violentas. Lastimosamente, durante esta redada, habitantes de esta zona se opusieron al procedimiento policial. Al contrario de aplaudir la labor de los uniformados, muchos residentes de esta zona empezaron a insultar, a lanzar piedras, a los gendarmes que realizaban estos allanamientos con la finalidad de detener a los responsables de los últimos asesinatos en Yaguachi, Milagro, Durán y otros cantones del Guayas. Eran aproximadamente 400 personas, ojo, entre hombres, mujeres, niños, adolescentes, quienes en cierta manera intentaron oponerse a la labor policial. Ocurrieron cruces de disparos entre los agentes de la Policía Nacional y delincuentes avesados, quienes se sentían respaldados por los habitantes, no todos, pero sí muchos, de acá, del barrio chino, en Yaguachi, provincia del Guayas. Se difundieron varios videos en los que se observaba gente correr desesperada tras las detonaciones de armas de fuego de largo alcance. Incluso se especuló del fallecimiento de varios elementos de las Fuerzas Armadas y también de agentes de la Policía Nacional. E importante recordar o aclarar que esto fue falso. No existen uniformados fallecidos, o al menos, así se lo informó ayer en Horas de la Noche, no hay fallecidos, tampoco, pues, supuestos sicarios ni delincuentes que hayan perdido la vida durante este procedimiento con enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y delincuentes que operan en la provincia de Guayas. Finalmente, ya a la postre, al finalizar este operativo, se logró la captura de 11 sujetos quienes serían líderes de una peligrosa y conocida estructura criminal que nos reservamos el nombre, que opera a nivel nacional. Además de la captura de estos individuos, se logró incautar siete armas de fuego, entre ellos fusiles, revólveres, pistolas. ¡Ojo! Esto llamó la atención de la policía. En una de las casas allanadas se encontró una especie de centro de monitoreo, varias pantallas donde se controlaban muchas cámaras de seguridad ubicadas no solo en Yaguachi, sino en avenidas principales de la provincia de Guayas. Esto aparentemente es para poder delinquir de una forma más organizada, más controlada y de esta forma evadir el trabajo de la Policía Nacional. Además, pues, fueron incautados equipos de comunicación, droga y una camioneta de alta gama blindada en la que aparentemente se movilizaban los cabecillas de esta estructura criminal. Y hay otras evidencias más, pues, que ya la policía va a presentar en las próximas horas cuando acá en la Fiscalía se desarrolle la audiencia de formulación de cargos. Otra cosa que llamó la atención, que entre los detenidos existe un hombre que tiene un largo historial delictivo y entre estos delitos cometidos figura el delito de asesinato. Varias veces ha sido detenido por asesinato, pero vuelve a salir. Su hermano también está detenido y él también tiene detenciones por asesinato. Y como si esto fuera poco, el hijo de este sujeto también fue detenido y registra varias detenciones por diferentes delitos. Es lo que le decía en un comienzo, hay integrantes de una misma familia. ¿Qué es lo que está pasando en Yaguachi, Milagro y otros cantones de Guayas? Pues que existe una pugna de poder, enfrentamientos entre dos bandas delictivas que se disputan, pues, el territorio para la venta de drogas. Existen rencillas, allí venganzas, retaliaciones. Y es justamente lo que la policía busca evitar con estas intervenciones en las que, lastimosamente, los habitantes, entre comillas, buenos, se oponen, se resisten. Y ayer, 400 personas, como dice el populacho, le tiraron contra, decían por allí, se opusieron a la labor de las autoridades. Ese es el reporte, queridas compañeras y amables televidentes. Más adelante, con la ampliación de este tema. Buenos días.